Cuando ellas quieren, no quiero yo La luna viene saliendo, y el lucero la acompaña Que grise se queda el hombre, cuando la mujer le engaña Diles que sí, diles que no, cuando ellas quieren, no quiero yo La luna viene saliendo, rodeada de florecidas Para coronar las madres, que grise se queda el hombre Diles que sí, diles que no, cuando ellas quieren, no quiero yo La luna viene saliendo, rodeada de florecidas Para coronar las madres, que grise se queda el hombre Diles que sí, diles que no, cuando ellas quieren, no quiero yo La luna viene saliendo, rodeada de florecidas La luna viene saliendo, y el lucero la acompaña Que grise se queda el hombre, cuando la mujer le engaña Diles que sí, diles que no, cuando ellas quieren, no quiero yo La luna viene saliendo y el lucero la acompaña Que grise se queda el hombre cuando la mujer le engaña Diles que sí, diles que no, cuando ellas quieren no quiero yo La luna viene saliendo Rodeada de florecitas para coronar las madres Que tengan inca bonita, diles que sí, diles que no, cuando ellas quieren no quiero yo La luna viene saliendo Rodeada de florecitas para coronar las madres Que tengan inca bonita, diles que sí, diles que no, cuando ellas quieren no quiero yo La luna viene saliendo y el lucero la acompaña Que grise se queda el hombre cuando la mujer le engaña Diles que sí, diles que no, cuando ellas quieren no quiero yo La luna viene saliendo y el lucero la acompaña Que grise se queda el hombre cuando la mujer le engaña Diles que sí, diles que no, cuando ellas quieren no quiero yo La luna viene saliendo Rodeada de florecitas para coronar las madres Que tengan inca bonita, diles que sí, diles que no, cuando ellas quieren no quiero yo La luna viene saliendo Rodeada de florecitas para coronar las madres Que tengan inca bonita, diles que sí, diles que no, cuando ellas quieren no quiero yo La luna viene saliendo Y el lucero la acompaña Que grise se queda el hombre cuando la mujer le engaña Diles que sí, diles que no, cuando ellas quieren no quiero yo La luna viene saliendo y el lucero la acompaña Que grise se queda el hombre cuando la mujer le engaña Diles que sí, diles que no, cuando ellas quieren no quiero yo Música 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 ¡Gracias!